¿A qué sirve el acuerdo? ¡Todo el que va a ser! ¡Dólares y el dólar de los dólares! ¡Ya vemos una de una francia militante! ¡La casa está en orden! Dicen que soy aburrido. El que depositó dólares, recibirá dólares. ¡Qué pasa, cariño! Y esto no es positivo. Muy buenos días. A todos y a todas. Creo que tenemos una ley que diga que por ley somos todos felices. Los que tengan que hacer la cuarentena, van a terminar la cuarentena. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esto es HDP. Hablemos de política y nos vamos a meter con el tema de nocturnidad que va a comenzar a ser debatido en el Consejo Municipal porque el Ejecutivo ya mandó el mensaje. Hay muchos puntos a tocar. Tiene que ver con los horarios, los niveles de ruido que se van a permitir en la ciudad de Santa Fe. De qué manera se va a organizar la noche. Y el gran tema, ¿hay capacidad estructura del Estado para controlarlo? Eso lo vamos a charlar con dos concejales de la ciudad. Arrancamos. HDP. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo seis pasitos. Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo seis pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a seis pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Amfestram, la Mutual de los Trabajadores Municipales y Comunales de la Provincia de Santa Fe. Amfestram, tu Mutual más cerca. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Con servicios de calidad, estamos haciendo una ciudad mejor. Consejo Municipal de Santa Fe. El consejo de todas las voces. Nocturnidad en la ciudad de Santa Fe. Se empieza a debatir en el consejo una ordenanza que era esperada, que algunos se estaban reclamando que se había demorado. Entre tanto y tanto saltó el tema de Villadora. También la suspensión de la fiesta, el Fiestón, que hace Barrio 88. Y ahora comienza a debatirse. La opinión la queremos conocer a través de los concejales. Por eso le damos la bienvenida a Guillermo Jerez. ¿Cómo te va, Guillermo? Hola, Mariano. Muchas gracias por la invitación. Bueno, llegó el mensaje del Ejecutivo. ¿Lo han analizado? ¿Qué opinión tenés? ¿Cuáles son los puntos fuertes o los puntos flacos que pudieron analizar? Sí, empezamos a estudiarlo. Efectivamente llegó por fin el ansiado proyecto del Ejecutivo que se demoró varios meses. Y en líneas generales encontramos aceptación porque le va a cambiar la fisonomía a la noche de Santa Fe. El modelo de gestión de la nocturnidad tiene poco que ver con el que rige hasta el día de hoy que es consecuencia de una ordenanza de emergencia que se sancionó en el 2009. ¿Y cuál sería este modelo que vos ves? Y por algunos puntos así, que en los bares se va a poder bailar. Hoy no se puede, está prohibido bailar. Pero se baila. Pero se baila igual. Por eso el paradigma actualmente es un paradigma prohibitivo y este es otro paradigma en donde se corresponde un poco más a los usos y a las costumbres y a los consumos culturales que tiene la juventud y la no tan juventud en la ciudad de Santa Fe. Ha adaptado a la realidad, lo que está bien, pues si no termina de ser un Estado bobo que dice que está imponiendo algo que no se cumple. Exactamente, adaptado a la realidad y a la realidad de Ciudad de Santa Fe, de una capital de una de las tres provincias más importantes del país, que cuando uno ve la noche de otras ciudades, de Rosario, Córdoba, La Plata, bueno, mismo Ciudad de Buenos Aires, no tiene nada que ver con, es más parecido a una ciudad dormitorio la ciudad de Santa Fe, con el modelo actual o el paradigma actual de la nocturnidad, que esta ordenanza es bien a modificar. Entonces, en términos generales, lo vemos con aceptación. Pero vos me decís, bueno, esto que ves como bueno, porque los jóvenes van a poder desarrollar libremente lo que ya en algunos lugares se venía haciendo, que es bailar, en lugares que arrancan como bar y terminan con música, bailarán o no, pero hay música. El tema es el vecino que dice, yo tengo un bar y que ahora se me van a poner a bailar hasta las dos y media de la mañana, ¿cómo se controla eso y qué límite hay a esa situación? Bueno, a mí me parece que ese es el punto más flojo que tiene el mensaje del Ejecutivo. ¿Por qué? Porque la actualización de esta ordenanza o de este proyecto Ejecutivo se recategoriza, para decirlo así, en seis grandes categorías. Gastronómico, bares con y sin actividad bailable, hasta 80 personas por un lado, hasta 200 personas por otro, paradores, salas de fiestas, después están los espacios culturales, la sala de entretenimiento, eventos especiales, donde entran los bailes históricos como Villadora y República del Oeste, y después eventos. Entonces, en términos generales, nosotros pensamos que después hay seis reglas que se van a aplicar a cada uno de estos rubros que mencionaba antes. Seis reglas. Seis reglas. Básicamente las más problemáticas van a ser el aforo, que lo determina el Código de Habitabilidad, está bien resuelto, la zonificación que lo determina el ROU, se apuntala o se quiere apuntalar nuevos corredores en algunos distritos, eso lo vemos también con buenos ojos, atendiendo a este nuevo paradigma de la nocturnidad. Y lo más problemático es la gestión de los ruidos. Santa Fe cuenta con una ordenanza del año 2005 que entre las normas complementarias no ha sido contemplada. Esa ordenanza no fue reglamentada. Lo que no quiere decir que no exista y a mi modo de ver debió tenerse en cuenta. Porque eso que era uno de los principales focos de conflicto, la gestión de los ruidos, cómo no se contrapone el derecho a descansar con el derecho a divertirse, no está resuelto a mi modo de ver en esta ordenanza. Y ahí hay muchas cosas para ver. Esa ordenanza que vos haces referencia creaba una especie de ente donde le daba, inclusive con convenio con universidades, no solo la potestad, sino le daba cierta entidad y financiamiento para crear una estructura de control de la noche. ¿Eso existe en esta ordenanza? No, eso no existe y lo conversaba también, lo charlaba con vos fuera de aire y con otros concejales, se lo he propuesto a mí y lo ha tirado el ex concejal Carlos Suárez también, que él decía que debería haber una oficina para que atienda de noche la nocturnidad. Nosotros creemos que hay que avanzar con alguna figura de ese tipo, de esa característica, hay en otras ciudades del mundo y de Latinoamérica, por ejemplo, el alcalde de la noche, hay que explorar esa figura para que agilice los trámites o cualquier situación que se pueda presentar y también el control, fundamentalmente. Hay que dotar al Ejecutivo Municipal de un cuerpo de inspectores que pueda garantizar que los controles se lleven adelante y se efectúen, porque si no, esta norma no va a ser una norma que por más que tenga un alto consenso, después no se va a aplicar. El hecho del control, ¿tiene información, si hoy en la actualidad la municipalidad tiene, por ejemplo, un decibelímetro o tiene una, dos, tres personas o ninguna controlando la noche? Bueno, nosotros hemos charlado con especialistas, especialmente hay acá una voz autorizada, que es un docente de la UTN, Juan Fernández, que él ha dicho que no cuentan con los decibelímetros, tres mil dólares de cuenta cada decibelímetro, y tampoco se calibran con la periodicidad ante el INTI, que es el organismo que tiene que calibrar. La necesidad de calibrarlo porque si van a medir y sancionar, tiene que ser exacto y alguien tiene que certificar que sea así. Y esa parte, la discusión técnica, que me parece que a mí es uno de los puntos flojos, flacos, que tiene este proyecto de ordenanza, que se corresponde con la mayor cantidad de conflictos que se generan alrededor de ese punto. Entonces, ahí es donde vemos que va a haber mucho trabajo por hacer. ¿Podría en la reglamentación incluirse esto, por ejemplo? Sí, podría incluirse, pero no, 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 seguramente hay que ver si hay algún artículo que dice que se deberá incluir en la reglamentación, cuántos días va a demorar en reglamentarse, porque si no, puede pasar, como pasa con alguna ordenanza, que pasan años y años sin reglamentarse y va a seguir todo como está. Y ustedes, concretamente, ¿qué iban a proponer como cambios, como aportes? Porque esto comienza a debatirse en el Consejo. Bueno, esos aspectos técnicos... Un alcalde de la noche... Un alcalde, pues podría ser, figuras, digo, que hay que ver, estudiar mejor, figura de la noche, vamos a escuchar, ya nos han llegado distintas voces, más desde el lado de los trabajadores de la noche, distintas actividades que no están contempladas, vamos, y sobre todo los aspectos técnicos, porque para que una norma no sea opinable, tiene que haber parámetros, para que no vuelva opinable. Entonces, nosotros tuvimos un conflicto con la municipalidad alrededor, como vos mencionabas, del fiestón del barrio que organizamos. Ahí hay una vecina y un conjunto de vecinas que puntualmente tiene un reclamo por ruido molesto. Por otro lado, el club hizo una inversión millonaria en la insonorización, ya estaba insonorizado, ahora el municipio no ha acompañado, ni con las exigencias previas para habilitar, ni tampoco con los controles posteriores para ver si realmente la insonorización, esa, afecta o no el vecindario o algunos vecinos linderos. Eso no está claro, por ejemplo, en esta norma. ¿En esta norma no está claro? No está claro esa parte. ¿Puntualmente qué es lo que no está claro? ¿Quién va a controlar o cómo o cuáles son los niveles más técnicos? Como decía antes, la parte de los sonidos no remite a ninguna otra norma complementaria. Las otras exigencias para habilitar, las otras pautas transversales, a cada uno de los rubros, sí remiten a otra ordenanza, al road, habitabilidad y habilitaciones. Lo de ruido molesto remite solamente cuando habla en la categoría de paradores de la playa, ahí remite a la ordenanza, vieja ordenanza de ruido molesto. E insisto, pasa por alto la ordenanza del 2005, que creaba un plan de gestión de ruidos urbanos. O sea, eso no está, ese es uno de los aportes que queremos hacer, de reedicutir con esa ordenanza. ¿Se puede a través de esta norma, entienden ustedes, ordenar, o sea, por lo que ven, va a ordenar la noche en Santa Fe? Y en la medida en que se ajuste lo más posible a lo que sucede hoy actualmente en la noche de Santa Fe, va a regular lo existente, o cualquier otra situación que se pueda presentar. En donde haya mucho desajuste, va a quedar, como decía antes, como desactualizada o no se va a regular todas las actividades que se realizan en la noche. Pero en términos generales, la fisonomía va a cambiar con esta norma. Entonces, apuntamos a que sí, aspiramos a que sí. Ahora, ustedes son medio juez y parte porque tienen una fiesta, concretamente en República del Oeste, y es uno de los lugares que tiene excepción, Villadora y República del Oeste. ¿Esto no les parece, puede generar algún tipo de reticción con otros que digan, ¿por qué esta excepción y no nosotros? No, no es excepción porque es excepción a los clubes, y el fiestón se organiza a partir de una asociación civil sin fines de lucro que encuadrará dentro de una categoría. Podrían ir a otro club. Podríamos ir a otro club o lo que sea, pero insisto en esto, tiene que haber parámetros para determinar por qué sí, por qué no. Y la categoría, o mejor dicho, la persona jurídica a partir de la cual nosotros organizamos, es una asociación civil desde siempre. Entonces, no habría conflicto de interés en ese caso. Guillermo, gracias por venir a charlar con nosotros. No, gracias por la invitación. Vamos a una pausa. Ya venimos y seguimos charlando con el concejal Simoñera. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a seis pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, Kini, seis. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Cada mañana, desde las nueve, informados, con Mario y Karina. Informados, repasamos la agenda del día y lo que pasa al momento. Informados, lunes a viernes por Radio M y todas sus redes sociales. Sumate. Consejo Municipal de Santa Fe. El consejo de todas las voces. Generando oportunidades. Estamos haciendo una ciudad mejor. Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, Kini, seis. Son solo seis pasitos, Kini, seis. Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, Kini, seis. Son solo seis pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a seis pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, Kini, seis. Seguimos hablando del tema de nocturnidad que se va a debatir en el consejo. En este caso, en este caso, una voz más del oficialismo. Consejal Simoniero, gracias por venir a charlar con nosotros. No, gracias por la invitación. Bueno, en principio, una evaluación. El Ejecutivo mandó mensaje. ¿Qué es lo que analizan? ¿Es positivo realmente ordenar la noche en Santa Fe? Bueno, parte del mensaje es esto. Lo positivo es poner el tema en discusión. Un tema que estaba en emergencia hace muchos años y que se había puesto en su momento el tema arriba de la mesa con la reubicación de los bolichos. Yo era el joven que circulaba por la... Vos ibas al boliche. Sí, iba en particular a lo que era la recoleta. Claro. Y creo que la decisión del Intendente Emilio Jatón de poner el tema arriba de la mesa con el tiempo de trabajo, más la audiencia pública, que creo que le ha dado jerarquía al debate y le ha dado mucho orden también en relación a que más de 90 personas hayan podido expresar, viene a terminar con el envío de un mensaje y dar un nuevo comienzo en la apertura del diálogo con los distintos bloques. Pero me parece muy ordenador cuatro ejes que quiero destacar. Lo decía a la salida de la audiencia y lo sigo manteniendo ahora porque me parece que el proyecto viene a echar un poco de luz sobre este tema, más allá de las distintas miradas que podamos tener y de cómo ecualicemos definitivamente la sanción de este proyecto que también creo que en este proceso de discusión ciudadana sería muy virtuoso que lo podamos tener en no mucho tiempo. Y en ese sentido quiero destacar cuatro ejes. El eje que tiene que ver con la seguridad, el eje que tiene que ver con la insonorización y los sonidos, el eje que tiene que ver con la limpieza y el control del espacio público, pero también el eje que tiene que ver con los horarios. Más allá de algunas situaciones particulares que podemos entrar en detalle, me parece que esos cuatro ejes estructuran. ¿Por qué? Porque en cada uno de ellos podríamos decir cómo estamos hoy en la ciudad y cómo podemos estar a futuro. En cualquiera de las 93 expresiones de la audiencia pública y de lo que podemos conversar con los distintos sectores, nos plantean, más allá del planteo claro y lógico sectorial, es necesitamos convivir y para eso necesitamos reglas claras. Así que creo que es un gran aporte haber tomado el tema y es muy importante, creo que trabajemos todos articuladamente. Recién Jerez decía, bueno, viene esta norma un poco a adaptarse a lo que es la cultura de la noche. Los bares a determinada hora ponen música y los pibes bailan y ahí no hay nadie que controla. Ahora, esta ordenanza, es cierto que como decís vos, ordena. Ahora, el tema está, ¿quién va a controlar que realmente sea a las dos y media y que sean los decibelímetros, que sean los niveles del sonido que se estipula? ¿Con qué estructura? ¿La ordenanza crea algo o le da estructura o financiamiento al ejecutivo para poder controlar mejor? Por empezar, establecer un marco regulatorio. Si vamos a la regla de seguridad y de aforo en materia de bares, hablamos de aforo en la pandemia, pero antes no se hablaba de la cantidad de personas que puede haber dentro de un bar, solo teníamos aforo para los boliches y para los salones de fiesta. Si hablamos de insonorización, si bien tenemos ordenanza aplicable, como es la que está citada y la que también mencionaba el concejal Jerez, que es aplicable, materia de insonorización solo tenían los boliches y los salones de fiesta y hoy pasamos a establecer estándares de insonorización para los bares, restaurantes o cualquier otro tipo de actividad comercial que ya está habilitada. Claro, pero eso está buenísimo. El tema es, si yo puedo tener una norma que es clara y todo, pero si no voy a controlar, el vecino llama a la municipalidad o no lo atienden o caen a las 3 horas a medir y ya la fiesta terminó. Y en función de eso, me parece que hay que claramente reforzar los controles y el intendente manda el mensaje porque claramente también todos hemos tomado nota. Y en esto creo que también tenemos que utilizar la tecnología a nuestro favor. Lo decía la otra vez la vecina, una y media, dos y media, hoy no hay horario para el cierre de ninguna actividad, o sea, podemos decir cuatro y media, cinco y media, y creo que en eso viene a avanzar también para poner un punto del marco normativo. Después de que llamó el 0800, vienen a medir, tienen que entrar a mi habitación, a mi casa. Claro, es lógico porque los sonidos son relativos en relación a algo. Los reclamos de los vecinos que fueron a la audiencia, que viven a 200 metros, no tenían el reclamo del sonido. Si las personas que con justa razón viven al lado, en el entorno inmediato. Entonces, si avanzamos en sistemas de control automático de sonido, o que por lo menos pueda tener un registro de a qué sonido estuvo emitiendo, vamos a poder avanzar en atomizar y mejorar un poco el control. Lo que no quiere decir es delegar el control que le corresponde al Estado. El Estado tiene que avanzar en materia de control, y creo que con reglas claras, con un marco regulatorio claro y simple, también vamos a poder avanzar. Entonces, el tipo de cosas, ¿qué pasa que dice la ordenanza con aquel que ya tiene un bar y está haciendo una actividad, o aquel que lo quiere poner como nuevo, abrir un nuevo espacio? ¿Hay diferencias? ¿O es hasta que se le haga la próxima habilitación, o ya desde que comienza a regir la norma, todos van a tener que estar en regla? Bueno, es uno de los temas que vamos a discutir. La propuesta del Ejecutivo es que en 180 días se deban adecuar. Tengamos en cuenta, Mariano, de que una cosa son, y creo que en esto también podemos avanzar, las reglas de habilitación de un local comercial, cualquiera sea, pensemos en cualquiera, cualquier vecino que nos está escuchando hoy, las reglas de habilitación, las reglas de habilitación para un local específico que va a prestar determinados servicios, gastronomía más baile, gastronomía más música, salones de fiesta, confitería, y pensemos no solo en las reglas de habilitación, como yo te lo habito, sino como yo tengo que funcionar. Y creo que el avanzar en las reglas de, ¿pongo música afuera o no pongo música afuera? ¿Pongo música en los patios o no pongo música en los patios? ¿Cómo ocupo el espacio público y hasta qué hora lo puedo ocupar o no lo puedo ocupar? Esas normas hoy no existen con claridad en la ciudad. Y creo que este mensaje, esta propuesta, que insisto, más allá de que se pueda actualizar determinados intereses que parecen antagónicos, pero que nosotros tenemos que dialogar para encontrar una solución normativa, creo que el mensaje es muy estructurador o estructurante en reglas de seguridad, reglas de insonorización, reglas de limpieza y espacio público y lo que tiene que ver con los rurales. ¿En qué tiempos calculan que va a llevar este debate en el Consejo? ¿Están más o menos estipulados? Bueno, hemos tenido algunos diálogos, esperamos poder encontrar algunos puntos de acuerdo para que la nueva temporada de verano sea rápidamente tomada. Vamos a poner un ejemplo, los paradores de playa, hay una propuesta concreta. Hoy no contamos con un horario específico de regulación, más allá de que la lógica de la licitación es para aportar al servicio de playa. Y entonces, la propuesta del Ejecutivo, más allá, insisto, de que se pueda actualizar, me parece sumamente interesante. ¿En qué? En tres aspectos. Uno, que plantea un sistema de medición, y nosotros hemos aportado un diálogo con el Ejecutivo, que las mediciones se publiquen, que sean públicas. O sea, que una vez que se mida, se manda un informe al Consejo y se diga, se midió acá, se midió acá, se midió acá y se midió allá, para que todos podamos acceder a lo que realmente está pasando en la ciudad. Lo otro es lo que tiene que ver con que no se puedan montar estructuras al efecto de hacer fiestas. Solo los parlantes pueden estar enganchados en la estructura que es el local habilitado. Habilitada, claro. Y que no... No sumarle, para no que no le sumen. Exactamente, como ha pasado, porque yo vivo cerca, y la verdad que hemos escuchado mucho el repique de los parlantes, no solo por el viento y por el agua, que es un claro difusor, sino también por cómo era la ornamentación, la escenografía armada como fiesta cuando no estaban habilitados como fiesta. Entonces, si cumple el rol de parador, podemos establecer los horarios de articulación para que se pueda emitir música a determinados decibeles con determinado control y dos horas antes del cierre la música tiene porque necesariamente está en el espacio público a apagarse, me parece que estamos avanzando en reglas claras para todos, para los vecinos de Siete Jefes, para los que habitamos también la costanera, para el gran parque público que es la costanera de Santa Fe, que todos queremos disfrutar y que tenemos que contar con reglas claras. ¿Han chequeado con los empresarios de la noche si más o menos le cierra esta situación? Bueno, venimos y viene conversando más que nada el Ejecutivo a través de encuestas que incluso ha hecho y lo hemos reunido con la Asociación Hotelera y Gastronómica. Sabemos que lo que tiene que ver con materia de insonorización es un tema que se está poniendo en agenda, que algunos ya lo han tomado como mecanismo de habilitación de su propio negocio y que otros deberán avanzar en materia de insonorización para que podamos ecualizar este derecho al disfrute, este empuje que tiene la gastronomía en la Ciudad de Santa Fe, este atractor de turismo regional que se ha convertido el polo gastronómico en la Ciudad de Santa Fe con el disfrute y el descanso de todos los vecinos. Lucas, gracias por venir a charlar con nosotros y esperemos que se llegue a un acuerdo y que tengamos una norma clara en la ciudad. Es la idea, es la idea. Muchas gracias. Gracias a vos. Nos vamos a la pausa, ya venimos y cerramos HDP. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6 Son solo 6 pasitos, Kini 6 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6 Son solo 6 pasitos A la suerte hay que ayudarla Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6 Estamos cerrando HDP. Se viene un tema crucial. Los docentes han definido que van a hacer paro de dos semanas de paros de 48, de 72 horas. Una situación que se tensa en la provincia de Santa Fe. Justo el día que comenzaban o que estaban votando los docentes se conoce la noticia que a nivel nacional Cetera y otros gremios acuerdan con el gobierno central un aumento del 82% para este año. En Santa Fe el ofrecimiento era hasta 77. A tener en cuenta estos números y a tener en cuenta que ha metido un poco de ruido esta situación de que a nivel nacional a los docentes se les reconoce un 82% de aumento y en la provincia se ofrece un 77. Ahí puede estar la puja. Nos despedimos. Volvemos dentro de una semana a hablar de política. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!